Hace menos de un mes la Superintendencia de Banca y Seguros intervino la Caja Rural Raíz a nivel nacional, declarándola en quiebra y sin liquidez. Desde entonces a la fecha se han emitido comunicados para la devolución del capital de los socios y ahorristas. Ahí está mi oro y me dijo que va a pasar en el PSP. ¿Quién les ha indicado eso? Es de la tasa raíz. ¿De la misma tasa raíz? Sí, nos ha dado un papelito nomás. ¿Solamente un papelito simple? No hay nada, un documento oficial. Y está pegado, como se llama. Este nos ha dado. Vamos a ver, ¿cuál es el papelito que se han dado a ustedes? Solamente con este documento les han indicado que ustedes vayan a dónde, al BCP. Sí. Al BCP. ¿Y ustedes han ido ya al BCP? Sí. Sin embargo, hay temor y duda respecto a la devolución de los ahorros, ya que en la relación elaborada no aparecen algunos ahorristas, como el caso de la señora Matilde Broncano. Este, va a pasar ahí, no estás en lista, todavía me dijo, pero estoy andando de jueves. ¿Desde el jueves ya? ¿Y no le dan solución? No. Ahora también estoy viniendo. Ajá. ¿Cuántos, por ejemplo, cuánto usted tenía su ahorrito, seguro de su trabajo, de su sudor? Sí, pues, yo he trabajado años con negocio y, felizmente, yo, como he hecho mi casa de arriba, este, me he sacado, ahí se quedaba, 28 mil todavía. Ah, sumacho, y hasta ahorita no hay... Y hasta ahora no pasa en BCP. Ajá. ¿Y así cuántos más o menos son? De repente conocerá más casos. Ah, no, ese nomás está ahí, este, ahora también estoy yendo a reclamar a ver qué me va a decir. Ahora usted está buscando la defensoría del pueblo, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para, ahí, para declararme yo. Para hacer esto lo que está sucediendo, ¿no? Sí, pues. Porque podría correr el riesgo que usted no está en la relación y se quede, y usted pierde el ahorro de todo lo que ha trabajado. Sí, pues, sí, tantos años que yo he trabajado para hacer algo para mis hijos, yo sola me he trabajado, a nadie a mí no me ha ayudado, a mí, este, a mis dos también, este, como hemos divorciado, yo solita me he trabajado esa plata, como me he juntado, también con negocio he andado yo por tantos años. Ajá. A lo largo de los últimos años depositó sus pequeñas ganancias en ahorros para solventar necesidades a futuro, y ahora se encuentra entre la espada y la pared, ya que en la lista para la devolución emitido al banco de crédito no aparece su nombre. ¿Ha regresado? Ahí en la esquina de Caja Raíz con eso he trabajado, yo tiempo, años me he trabajado. Ahora, ¿usted ha regresado ahí para que digan por qué no está en la relación? Sí, me dijo, no, este, vamos a hacer pasar en el BCP, me ha dicho. Ajá, pero no, ya son desde el día de la semana pasada, ya. Desde febrero estoy andando. O sea, casi para una semana, ¿no? Sí, pero por eso estoy buscando eso, ahí vaya, me ha dicho, a ver, ¿ahora qué me va a decir ahora? ¿Qué pedir públicamente en todo caso a las autoridades, por ejemplo a la Defensoría, a otras instituciones que tal vez puedan velar por su caso, porque usted puede, podría perder todo su ahorro? Así fue, por esto he venido, ahora también por esto preguntando, llegaré diciéndome he venido. ¿Cuál es el ahorro que está perdiendo? ¿Cuál es el ahorro que está perdiendo? Quedaba 28 todavía. 28 no solo, sí. ¿Pero usted no le comunicaron ya el cierre de esto? No, no, no me ha comunicado, no sabía. Una de mis amigas también estaba ahí, por eso en el jueves me dijo, está cerrado, está cerrado, es vaya, me dijo, por eso todavía me he venido. Muy bien, entonces el BCP no aparece, ¿es en la relación? Sí, no aparece. A ver, hoy día, ¿qué me va a decir? Recién estoy yendo. En la misma agencia no hay nadie que les oriente, les puede hablar. Hay ocho manos, nomás estaba adentro. O sea, no hay nadie. ¿Hay un comunicado o algo? Sí, sí hay. ¿Hay un teléfono donde puedan llamar ustedes para que puedan orientarse? Este es grabado en mi celular nomás. Eso es como se llama. ¿Y le contestan o no cuando usted hace los llamados? No. ¿No le contestan? No. Pues ese es el temor que usted podría perder sus ahorros, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha trabajado para que pueda ahorrar esa cantidad? Yo he trabajado yo 15 horas. Más o menos, más bien lo he sacado para hacer mi casa.